¿Qué me cuentan? Yo soy su queridísimo Teatro Aysen, bienvenidos a un nuevo teatro de personaje. Hoy tenemos a la heroína, la mística Loki. Esta es la segunda vez que grabo este video porque literalmente la primera vez me congeló, obviamente, lo que yo estaba analizando y explicando de lo que nos depara Loki. Pero bueno, vamos a hablarlo, obviamente, de lo que está. Recordemos que el trailer de Loki todavía no está disponible, pero sí, ya han tirado su correspondiente datamining. Así que, obviamente, por eso estoy haciendo el teatro de personajes ahora, antes de que salga su video. Así que, sin más, vamos a ello. Loki tiene lo siguiente es estar 17 en vida, 14 en ataque, 8 en speed, 3 en defensa y 8 en resistencia. Lo cual se traduce en 39 en vida, 47 en ataque, 30 en speed, 16 en defensa y 47 en speed. Loki tiene super boom, obviamente, en resistencia y tiene super bang en todo lo demás. O sea, tiene super bang en vida, ataque, velocidad y defensa. O sea, literalmente, solo tiene un super boom y todo lo demás es super bang. Es un poco excesivo tener super bang en casi todas las... En casi todo, menos en lo que viene siendo la resistencia. O sea, Loki tiene una absurda resistencia, pero una... No sé, está bastante alta en todas las otras categorías. Realmente, Loki no necesita la defensa. Y hay que tener en cuenta que Loki es una heroína de oscuridad. En otras palabras, Loki, la función que tiene es más de defensa que de ataque. Recordemos que Loki ha tenido más de una variante en fe. Para hacer esto, Loki tuvo su versión, por así decirlo, la base, que es igual que esta, una maga de... Es un cosa, es una healer coroles. Tenemos la versión conejita, que esta es una arquera coroles voladora. Ahora, igual que esta, tenemos a la versión correspondiente de verano, que está acompañando a Thor directamente. Y ahora, esta versión mística de ella, pero en versión diosa, directamente. Es curioso que, por así decirlo, Loki haya tenido varios dados antes de tener esta subversión, por así decirlo, inspirada en el reino de los dioses. Además de eso, hay un dato curioso, y es que... Este diseño de Loki no es el diseño de Loki que se mostró en Fade Channel. Creo que seguro lo han notado, pero censuraron originalmente los pechos para el Fade Channel. Es algo extraño que Fade censure originalmente el diseño de un personaje, pero cuando hagas el datamining, hagas lo contrario. O sea, literalmente aquí estamos viendo los pechos de Loki, aquí directamente. Y no es como que Loki fuera hecha por... Por lo que viene siendo uno de los dibujantes polémicos de Fade, sino la persona que le ha hecho ha sido Maeshima Shingeki. Creo que aquí lo pueden ver en la parte de abajo, ya que su actriz de voz es Erika Ishii. Pero, en fin. ¿Qué ventajas tiene que Loki sea una heroína mística? Pues, una de las ventajas que tiene es que, como sabrán, en Ittle Ray existen dos tipos de bandos originalmente, los ofensivos y los defensivos. Loki está de parte de los defensivos, ya que recordemos que Luz y Anima son cosa. Luz y Anima son ofensivos, Oscuridad y Cosmos son defensivos. Loki otorga ataque y... Enzima de que otorga ataque, pues, es de las unidades que obtienes el efecto de que, por ejemplo, puedes poner un slot extra en los terrenos defensivos. O sea, si la llevas en ofensiva, puedes llevar hasta un máximo de... Puedes llevar hasta un máximo de 5 Personajes En cosas, en lo que viene siendo En el periodo en el que, por así decirlo, En el modo de juego de Loki, donde tienes que desafiar a Loki y su ejército. Pero, si la llevas en... En Ittle Ray, otorgaría más o menos... Si tienes dos Lokis, tendrías Lo que viene siendo un... Unas altas posibilidades de que no te bajen puntos Cuando hagas defensas de Ittle Ray directamente. Adicionalmente, hay que mencionar a Loki. Tengo que explicar En este punto, y es que... Loki, al ser voladora, está atada a todas las... Skills correspondientes a los voladores. O sea, le ha... Tiene ventaja de tener las Rain. Tiene ventaja de tener muchas de las skills Que pueden hacer solo algunas unidades voladoras. Incluyendo a los especiales Que últimamente están muy populares De las unidades de bastones. Es curioso que antes las unidades de bastones No se les daban un trato justo. Y ahora, respectivamente, Las unidades de bastones son las que tienen Los mejores especiales originalmente En términos de utilidad. En fe, directamente. Pero, en fin. Siguiente cosa que hay que tener en cuenta. Como es solo Loki, hay que tener en cuenta Que Loki no es solamente un mero Héroe místico más. Loki introduce una nueva... Bendición llamada Mers Oldean. Que el Mers Oldean, como su nombre indica, es Cuando Loki tenga el primer Mers. O sea, además de las 40 Dracoflowers Que te otorgaría Si cuando hagas la primer... La orden de heroica Cuando tengas ya el primer Mers Podrás adquirir hasta 600 Dracoflowers Lo cual da... Lo cual es mucho Teniendo en cuenta de que Adquieres 40 si la jugas normal Y si tienes un Merge Tiene pues el chance de conseguir 600 Lo malo de esto es que solamente Funcionan con los Emblem Heroes Que salgan después de Loki Y obviamente Gente, después de la versión En la que salió Loki O sea, ya a partir de Lo que viene siendo Que no hayas conseguido A los personajes después de Loki Me temo que no vas a... Ninguno de ellos te va a otorgar Mers Oldean Que son 600 Dracoflowers Es un pequeño contratiempo Y de hecho Con la llegada de Loki Se ha hecho obviamente El Red Seager Pero Te han dado un pequeño añadido De que ahora te van a dar Mil Dracoflowers Directamente Lo cual hoy en día Estamos diciendo que Necesitas obviamente Muchas cosas Hoy en día Para poder estar Más o menos Al meter a la actual de fe O sea, necesitas Las Dracoflowers Necesitas las bendiciones Te necesitas muchas cosas Directamente Pero Bueno señores Creo que podemos ir Lejando este video por aquí Recordemos que Cuando son de un solo personaje Es muy corto Pero ahorita Me he explayado más Para explicar Todo lo que otorga Esta Loki Respectivamente Además de la polémica De cosa De porque Por alguna extraña razón A Loki Le censuraron los pechos O sea En el Face Channel Literalmente Verle los pechos O las animaciones Que tenía Es algo que Por alguna extraña razón Se hizo Pero Están viendo Que aquí en el Data Mining Indirectamente Se le puede ver Los pechos Y el escote De ella A pesar de que Ella Su dibujante No es uno de esos dibujantes Polémicos Así que bueno Sin más Yo he sido Es queridísimo Y chau chau